Y es así como iniciamos pues este primer programa de los Locos del Humor Y de estar reunidas acá con mis colegas Algunas están canosas, algunas están peladitas Algunas son un poco chiquitas y gorditas Pero lo importante es que todos seamos y nos entreguemos al mundo Tenemos un moreno como ya había sido anunciado Un moreno con los labios bien delgados La nariz, mira, mira, mira mi frase La nariz respingada Vino sin zapatos, yo pensé que había vino con su zapato de charol Pero no, está descalzo También en caso de que se muera su batería Él viene incorporado con un tomacorriente en la nariz Estamos hablando nada más y nada menos que del gran Martín Parro El Padrino El Padrino Bueno, la verdad que agradecido a Radio Comas y a mi gran amigo Gino Arevalo, mi compañero de tantos años de Río Y a los Locos del Humor, felicitaciones San Jujita, hasta Dios los proteja Hoy, mañana y siempre Es muy importante Y proyectándonos acá a trabajar ya Arranca el 19 de julio Juntamente con Gino Arevalo una carta espectacular Un chao espectacular para todos los niños En el circo Con Gino Arevalo Ya van a saber el nombre del circo Un honor de tenerte Y gracias por aceptar la visita a este humilde programa A los Locos del Humor por Radio Comas 525-1288 Así que pueden llamarnos para que se lleven grandes premios Porque tenemos grandes amigos que ya están apostando por nosotros Como la cevichería Tumbe de nuestro amigo Piero Pregúnten por Piero Es el único local, porque tratan de robarle el nombre Así que Piero está ubicado acá en el paradero Pilas La cevichería Tumbe de nuestro amigo Piero Así que no vayan a confundirse en ese otro lugar Hola Hola ¿Me escuchas? Si te escucho claro y fuerte Escuché una voz medio conocida y quería saber si eras tú Uy, ¿le debes? ¿Te debo amiga? Si no puede decirte que no soy yo Si me debes Ay, no Uy, uy, uy ¿Cómo que te debo? Y estoy yendo a cobrarte personalmente toda la deuda Ven rápido amiga Ay, ahí está mi esposa Ahí está Ahí está ¡Ey, bravo! Mira, de razón Pues estaba ahí ella sospechosa ¡Hola! Qué lindo que llega la familia El primer programa el día de hoy Empezando lunes, inicio de semana 20 de junio Y esta es una nueva aventura en esta hermosa radio En esta hermosa empresa Y llegando la familia, los artistas Martín, la esposa Xiomara, divino Arevalo Las hijas aquí, todos reunidos en este Nuestro primer programa Hola, bueno, de verdad para mí es una sorpresa Me he dejado casi, este Con las lágrimas Este ha sido el regalo más bonito que he tenido en el día de pasado ¡Bravo! ¡Bravo! Para que saludes Yo presentara a mi esposa Esto no estaba en el libreto Porque si no, Tazaico lo hubiera metido Aunque sea, hijita, divino Ahí está mi esposa Xiomara Amor, de verdad Gracias por esa sorpresa Por tener a mis hijas Y nada, ustedes saben que yo Día a día me saco la de hecho por ser Iguales, nosotros hemos venido a apoyarte En este Tu primer programa, ¿no? De debut A desearles suerte a todos ustedes Y bueno, acá acompañándote siempre En todas tus metas y tus logros Junto con nuestras hijas ¡Bravo! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Bien! De lunes a viernes vamos a estar con ustedes De 6 a 7 de la noche Muchísimas gracias Se despide un gran amigo Guino Arevalo Un gran servidor El Perrío Y nuestro amigo Ramón ¿Qué hacemos? ¡Los Robos! ¡El Humor! ¡Chao! ¡Hasta mañana! ¡Oh! ¡Oh! Ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés